Este es Siloé Ciri TV para un dontero, día número 25, el aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé, como ustedes pueden observar aquí. Allá se presentaron 179 fallecidos por la pandemia y estamos siempre desde este canal de YouTube, estamos diciéndole a la gente que al menos use tapabocas y que si no es estrictamente necesario estar en grupos, pues que no lo haga. Pero si le toca estar en grupos por alguna actividad de trabajo, cultural, artística o cualquier otra actividad, marchas, mantenga la distancia y si no puede mantener la distancia en ese grupo, entonces use el tapabocas y no se lo quite. Hoy es viernes 25 de septiembre de 2020, este es Siloé Ciri TV para un dontero, en el día número 25 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Siloé Ciri TV para un dontero. Día 25 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20. Hoy es Siloé, hoy viernes 25 de septiembre de 2020, Siloé Ciri TV para el mundo entero. Una tarde soleada, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Los jóvenes hacen ejercicio, Siloé Ciri TV para el mundo entero. En este día número 25 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé.